Miguel Ruiz de la CST indicó que durante la cuarta mesa de discusión del ajuste al salario mínimo, las partes aún no alcanzaron un acuerdo y que la próxima semana el FNT presentará su propuesta. Al día de hoy continuó la negociación del salario mínimo, esperando que presentaran propuestas tanto el gobierno como el sector de la empresa privada, lo cual no sucedió. De tal manera que el día de hoy volvimos a conocer la propuesta que estaba sobre la mesa de un 3%, que es la que ha propuesto oficialmente la Central Sandinista de Trabajadores y una propuesta que se hizo pública por Luis Barbosa, que era del 10%. El FNT todavía no ha hecho propuesta y el planteamiento y el argumento es que en la próxima sesión de trabajo va a llevar una propuesta de consenso de las organizaciones miembros del Frente Nacional de Trabajadores. La gran empresa como el COSEP no se hizo presente y eso de alguna manera tiene algunas limitaciones y dificultades porque solo hemos conocido las propuestas que han hecho las pymes. Ruiz reitera que la propuesta de la CST del 3% podría elevar el nivel adquisitivo de la población trabajadora. Nosotros en esta propuesta que hace la CST del 3% es en base un poco a las condiciones económicas que tiene el país porque hay que tomar en cuenta los tres criterios para la negociación que tiene que ver uno, el crecimiento económico del PIB, la devaluación y el valor de la canasta básica que se toman como referencia para negociar un salario mínimo son los criterios establecidos en la ley. Por lo tanto, creemos que lo que estamos haciendo es reconocer lo que hemos perdido, nuestro poder adquisitivo y una leve mejoría para acercarnos al valor de la canasta básica que desde nuestro punto de vista andaba y nuestros datos indican que esa canasta tiene un valor de 15.000 córdobas. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.